Así que en este video tutorial EASEL, voy a estar mostrando ustedes como curva de texto aquí en EASEL. Así que una vez que tenga la aplicación de caballete abierto en su navegador web o en su dispositivo, solo tiene que ir en su diseño, vaya a la parte derecha de la pantalla y añadir un poco de texto a su documento. Así que aquí en el lado derecho, tengo la pestaña de texto justo aquí, este icono de texto, el icono T, simplemente pulse sobre eso. Voy a seguir adelante y pulsar en añadir un encabezado. A continuación, voy a hacer el texto un poco más grande en tamaño, por lo que es más fácil para ustedes para ver. Así que al igual que. Ahora, si quieres curvar el texto o añadir alguna curva al texto, en realidad es muy, muy sencillo. Presiono sobre el texto justo aquí, voy a esta barra superior y este pequeño botón justo aquí donde dice curvar texto. Está justo entre los iconos de alinear, espacio y sombra. Yo simplemente pulso en curvar texto justo aquí y es bastante sencillo. Si lo deslizas hacia la derecha, harás que la curva vaya más hacia este lado. Si lo deslizas hacia la izquierda, harás que la curva vaya en grados negativos o hacia arriba. Así que digamos que quieres mantenerlo así, por ejemplo, ahí lo tienes. Y boom, bastante sencillo. Así es como ustedes pueden curvar texto aquí en EASEL. Gracias de nuevo por ver y espero que este video ayuda.